Perfecto. Quiero antes de que, antes de que nos vayamos, ver esto nomás, si me permiten, por favor. El primer ejemplo del taller, que es serie de casos. Miren el título, ¿sí? Con todo lo que hemos ido conversando, Carla, quiero que aquí me ayudes un poco. Este estudio es del año 2017 de la revista de la Sociedad Española del Dolor. Entonces, el título, miren lo que dice, ¿no? Intervención de ejercicios de habilidad motora manual en el dolor y función en sujetos adultos con artritis reumatórica. Dos puntos. Serie de casos. ¿Algún comentario, Carla, para comenzar del título? ¿Qué me puedes comentar sobre el título en relación al problema que quieren estudiar, al diseño que están planteando? Bueno, yo pienso que ellos van a intervenir con este plan, ¿no? De ejercicios de habilidad motora manual sobre pacientes con artritis reumatoidea, pero específicamente van a observar este efecto de esta intervención con respecto al dolor y no disfunciones. Perfecto. Perfecto. Y dice, serie de casos, entiendo que van a coger a algunos pacientes, ¿sabes no? ¿Cómo están los pacientes, no? Vamos por partes, como dice... ¿Así piensan los pacientes, doctor? No, no, está muy bien, está muy bien. Vamos por partes, como dice Jack, el amigo. Como muy bien ha señalado, las partículas fundamentales del corazón del estudio, al menos, las has identificado muy bien. Tenemos ahí que van a evaluar estos ejercicios, ¿no? Ejercicios de bla, 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 sobre quiénes, unos adultos con artritis reumatórica, y van a medir dónde es su efecto en el dolor y la función. Todo eso lo tienes claro y lo has detectado. Con esas partículas importantes del problema y con lo conversado de este día, para ti, ¿cuál sería el diseño más oportuno, pertinente, ideal, para explorar esa relación entre las variables que tú has detectado? Con lo que me ha quedado, sería un estudio experimental, ¿no? Un estudio experimental, por supuesto, no es cierto. ¿Por qué? Porque quiero ver si algo funciona o no funciona. En artríticos, en términos de función y dolor. Un ensayo clínico. Ok, perfecto. Y ahí los muchachos estimados, grande, te lo publicitan y te dicen, ¿qué cosa? Series de casos. Series de casos es un diseño descriptivo. Series de casos es parte de la base de la pirámide de evidencia. Reporte de casos, serie de casos. Series de casos es el reporte del sarcoma de Kaposi en hombres homosexuales, allá por los inciertos. Series de casos te involucran 10, 12 pacientes para describir una nueva enfermedad, describir una nueva presentación de una enfermedad conocida, describir una reacción adversa a una droga rara, describir una aparición, un comportamiento particular de algo, una eventualidad en 10, 12 pacientes, una serie de casos. Tú has detectado de inmediato que el título y a lo que aspiran estos muchachones solamente podría ir. Estoy de acuerdo con eso, podría ser alcanzado, y esa pregunta respondida a través de un ensayo clínico. Pero ellos lo publicitan con una serie de casos. Entonces vamos a ver aquí un poquito más en su resumen, si me tienen un poco más de paciencia, porque creo que este ejemplo es muy, muy gráfico, está muy bonito. El objetivo del estudio, mire el objetivo, describir los cambios en la función manual, en la fuerza de puño y en el dolor, a la sexta semana y al tercer mes, tras la aplicación de ejercicios enfocados en la habilidad motora manual en adultos con artículos reumatóricos. ¿Qué podemos sacar de aquí? A la sexta semana y al tercer mes. ¿A esto qué me está hablando? En términos de cromología, de... Estudio longitudinal. Por supuesto, no es cierto. Pues también, o sea, hacia adelante, a seguir al paciente y tomar los datos de fuerza de puño y esas cosas a la sexta semana, al tercer mes. Perfecto. Entonces estamos con los atributos. ¿Qué es un estudio longitudinal? ¿Prospectivo o retrospectivo? Prospectivo. Prospectivo, ¿no es cierto? ¿Analítico o descriptivo? Para nosotros, analítico. Analítico. ¿Observacional o experimental? Para nosotros, experimental. Experimental. ¿De acuerdo, Carla? Sí. Muy bien. Acá estamos atributos del estudio. Y acá dibujamos seis semanas, tres meses. Y aquí el tiempo cero. Aquí comenzamos. Y vamos a medir, fuerza de puño, aquí, aquí. Con la aplicación de este ejercicio. Los ejercicios que vendrían a ser la ¿qué? La intervención. La asignación. Va a haber un grupo con ejercicio y un grupo sin ejercicio. Y lo vamos a seguir. 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 Y ver qué pasa con la fuerza. Vamos a ponerlo en simple nada más, ¿sí? Fuerza para arriba, fuerza para abajo, fuerza calma. ¿Sí? Ese es el símbolo. Dos grupos. A uno le metemos el ejercicio. A uno no. Medimos a las seis semanas, a las tres semanas, a la fuerza en el puño. A ver qué pasa. En metodología. ¿Puedes leer el posante, por favor, Carla? Método. ¿Qué dice el mundo? El estudio del diseño no experimental, descriptivo, serie de casos. Nuestro difícil participante es con el número de ciclardía. Todo el barco, por favor. Hasta el final, tercer día. Los pacientes realizaron un programa de ejercicio enfocados en la habilidad motora manual durante seis semanas. Se midieron las variables de función, dolor, fuerza de cum, quinta, a la sexta semana, a la sexta semana. ¿Qué te parece? ¿Qué puedes comentar acerca de esta metodología? Bueno, para ellos no es experimenta. Pero no solamente para ellos, ¿eh? O sea, ¿encuentras que eso es importante? ¿No importante? ¿Por qué tú lo habías hecho experimental? Mira, Elizabeth. Coméntame algo sobre esa metodología. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo por qué? ¿Hay una relación entre el título, el objetivo y esta metodología? ¿Hay relación? ¿La pregunta que ellos hacen puede ser resumida así? Ahí debería que ver un poco su población. ¿En qué sentido? Ahí el tamaño, ¿no? Por el tamaño. Ah, bueno. Ahí también, ¿no es cierto? O sea, el tamaño de la muestra es un tema importante. Es un tema a revisar en detalle, ver qué pasó y tal cosa así. Claro que sí. Y más cuando aquí abajito tenemos los resultados, ¿no? Eso es lo que comentábamos acá, ¿no? Mira los resultados y la conclusión. Los resultados. No existe diferencia significativa en la intensidad de todas las variables post-intervención. O sea, ellos están haciendo todo eso. Están siguiendo y han encontrado cómo están las fuerzas al final de la intervención y dicen, oye, tanto los que recibieron el ejercicio como no recibieron el ejercicio tienen la misma fuerza al final. No hay ninguna diferencia. ¿No es cierto? Pero yo deduco que ahí están con los que no se ve más abajo de los resultados reales. Ajá. Por eso deduco yo... ¿Retrospectivo? No, no, no. ¿O a qué te refieres? Quien no tiene un grupo, no ha puesto. Ah, claro. En la metodología no te habla nada de asignación, de control. ¿Cómo serían? O sea, efectivamente el mejor de este tipo de experimentar con el poliomitivo de la posición. Correcto. Pero si ellos han hecho simplemente un... Es que más o menos lo que es lo que he pedido. Claro. Su hipótesis era que este ejercicio, no sé si en la bibliografía dirá que sirve para esto. Claro. Lo invitaron y vieron y evaluaron los mismos pacientes, la intervención al inicio mejoró el dolor al seguimiento. Y terminaron con el grupo, pero no lo compararon con el plan. Simplemente lo compararon con el inicio y el final. Claro, con el mismo paciente, dices tú. Entonces, se abricó los 17. Se abricó los 17. Vamos a ver aquí en el detalle a ver si eso manifiesta. Se van a una serie de casos. Dice que la muestra sea pequeña no incide directamente en la variedad de resultados de este estudio, debido a que es un estudio descriptivo, serie de casos. Por ende, no existe un cálculo de tamaño muestral directamente y la inclusión de sujetos va de un muestreo aleatorio no probabilístico. Intervención, criterio de inclusión, criterio de ilusión. No, esta es normalidad de las variables, nada. Puntuación. A las 17 mujeres se le ha hecho un intervención. O sea, no había un grupo de comparación, pero tampoco. No es que, a ver, ¿cómo se diga? Porque tú dices, no, o sea, se ha utilizado a ella misma como comparador. Pero, ojo, exacto, tampoco, tampoco. O sea, ¿por qué? Porque han llegado 17 mujeres y a todas, a todas les han hecho una intervención. Y han dicho, oye, al final... La realidad sí sería una intervención de algo, ¿no? Pero, efectivamente, ¿no sería el mejor estudio o el mejor diseño para resolver el problema? Lo que pasa es que aquí, digamos, que han intervenido, los sindacios, han intervenido y están evaluando si la intervención funcionó o no funcionó, refieren y reportan un resultado y concluyen... La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo pueden concluir que hay diferentes comunicativos? Esta marca no se puede, no se puede, ¿por qué están comparando? No, 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 no. ¿Con el inicio se puede comparar con el inicio? No, no, no entiendo. No, claro, porque aquí lo que te dice efectivamente es pos-intervención. Es como que no existe diferencia significativa en... Hay cuatro variaciones, intensidad del dolor, intensidad y fuerza de puntuidad. pero hay otra variable que en medio de la fuerza de pin y esto tiene el control de la diferencia claro, dice existe diferencia en la sexta y en la fuerza de pin o sea, han agarrado probablemente y dicen ok, esto no han hecho o sea, no han realizado, no han agarrado un grupo de comparación, no han hecho doble circo no han hecho nada, pero lo que han hecho es agarrar a sus 17 pacientes la fuerza era 2 le aplica la intervención y a las 6 semanas la fuerza era 4 eso es lo que están reportando ya, tú puedes hacer estadísticamente una comparación entre este 4 y este 2 por supuesto, claro que sí, y eso es lo que han hecho ellos ya, pero es como nuevamente tú para poder afirmar que algo funciona o no tienes necesariamente que contrastarlo con algo, y es ahí donde caen ellos, porque esto sí se puede hacer y matemáticamente sale porque tú puedes decir incluso, ya yo voy a comparar la edad que tengo ahora con la edad que tengo mañana son diferentes o no son diferentes te voy a dar un número para decir sí, son diferentes, claro que sí, no es cierto pero para poder yo afirmar que esta intervención funciona o no funciona es eficaz o no eficaz yo no necesito o sea, no me sirve la comparación intra grupo me sirve la comparación inter grupo quienes reciben el ejercicio versus los que no reciben el ejercicio a los dos grupos les hago seguimiento y les pido y lo que yo voy a comparar para decir si esto funciona es el resultado inter grupo comparo el resultado del que sí recibió con el resultado del que no recibió y si este resultado me sale mejor probablemente es porque recibió pero necesito comparar y la comparación se hace inter grupo los que sí recibieron los que estuvieron expuestos en comparación con los que no estuvieron expuestos yo puedo comparar como te digo oye esto mi fuerza acá era dos y mi fuerza acá era cuatro claro que sí cambió perfecto pero qué pasa si ese cambio que tú dices no mira cuánto mejora mi ejercicio qué pasa si yo comparo no le doy ejercicio y la fuerza era dos y sin el ejercicio la fuerza es ocho qué pasa si existía eso y esto no lo reportamos no lo hacemos no lo evaluamos puedo garantizar que no si esto funciona más funciona no hacer nada y voy a comenzar a recetar esta intervención como me puede pasar lo opuesto uso la intervención y veo al comienzo tenías dos y al final tenías 2.5 pero no tengo una oye mira sí mejora y no haces esto pero qué pasa si yo hago esto y encuentro que la fuerza inicialmente era 12 y al final de no hacer nada es cero y es una mejora chiquitita 2.5 pero mira comparando con no utilizar la intervención si yo no utilizo esa intervención mira empeoro hasta la inmovilidad del punto clínicamente me sirve aunque sea mejorar 0.5 hagamos la intervención yo para tomar una decisión necesito comparar con ofrecer intergrupo si yo veo por ejemplo ese estudio lo que uno como un ejemplo que está aprendiendo uno puede decir que se han mezclado las mitologías que hay que usar los tipos de estudios no han mezclado y al final porque o sea no han mezclado porque ellos reconocen que lo que han hecho no es un experimento han hecho pero las características de ese estudio o sea por ejemplo en cuanto o sea para mí si es un experimento solamente está mal planteado mal hecho mal conocido mal concluido porque han utilizado una intervención pero está mal diseñado el experimento está mal diseñado lo que voy es que ellos debe estar en la bibliografía no lo sé que ha habido algo que le sugiere que esos ejercicios funcionen que ya está aprobado no que ha sucedido que ya está aprobado para el tratamiento de de artritis no matrimonial no terapia de intervención no me acuerdo lo que era de intervención esta intervención funciona funciona ok como experiencia o como demostrar la eficacia o efectividad de la medida porque son dos cosas distintas porque porque si yo pretendo con mis resultados decir esto funciona no cierto eso tiene que ser un experimento un ensayo clínico pero si yo quiero contar una experiencia sí puede ser esto reportar lo que ha pasado no cierto pero no estoy haciendo prospectivamente el exilimento y ahí lo que falla en ellos definitivamente es concluir que hay diferencias significativas eso si no pero por ejemplo si ellos hubieran concluido hemos reportado 17 casos que se ha evidenciado una mejora en el dolor o en el puño no lo sé como fugir el avionor de aquí claro claro ahí tú comienzas con serie de casos y dices experiencia esto con los ejercicios pa 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 en adultos en la plena de la plena y tu objetivo describir la experiencia del centro en los últimos 10 años utilizando esta intervención y la describes y planteas así en el año 2012 vimos 17 pacientes a los que se les hizo estas cosas y los valores de fuerza de puño fueron estos a los 6 meses fueron estos y a las 6 semanas fueron estos y a los 3 meses fueron estos y lo muestras así perfecto perfecto no hay ningún problema eso es válido claro que sí porque está relatando una experiencia de una serie de casos por supuesto ahí se ve una serie de casos pero acá está mal diseñado o sea aquí en la metodología están explicando lo que han hecho un experimento exactamente están dando todos los detalles de un experimento entonces hay una confusión en los autores tremenda en cuanto a lo que querían hacer lo que querían probar cuál es el diseño y han hecho un diseño no porque acá dicen para concluir que mejoría claro no debería concluir no la conclusión es simplemente oye esto en nuestros pacientes se observó tal fuerza de puño tal cosa porque es un desprestigio por esta intervención utilizando esta experiencia utilizando esto nuestro paciente se observó que la fuerza de puño a los 6 meses fue esta y fue esta otra claro que sí visto como experiencia pero acá lo que han hecho es el experimento y han concluido y lo han hecho o sea el diseño digamos ha sido un diseño fallido pero nuevamente esto uno lo puede por ahí revisar esto suelto de huesos y uno dice no y está publicado y si alguien solo lee la conclusión puede decir nosotros vamos a aplicar el diseño a todos los partidos porque hay y tomas una decisión a partir de un artículo publicado en una revista científica pero está diseñado y cuál finalmente podemos decir que la enseñanza final es que uno como que quiere hacer una investigación así debe primero de acuerdo a mi pregunta a la pregunta a mi problema debo de elegir el diseño y someterme a lo peligroso del diseño lo primero lo primero que tú tienes que hacer es identificar identificar y estar completamente segura de qué es lo que quieres estudiar cuál es tu problema qué es lo que tú quieres explorar qué varianes van a intervenir qué es lo que tú buscas con tu estudio una vez que tengas bien bien claro eso va a haber automáticamente un diseño que sea el ideal para estudiar ese problema eso no necesariamente significa que forzosamente vas a tener que hacerlo no matter what y te vas a tirar la bien eso no vas a encontrar como nos va a pasar a nosotros no es cierto te vas a encontrar un escenario en el cual es decir vamos a evaluar factibilidad se puede o no se puede hacer pacientes tiempos costos procedimientos que sea evalúas eso y si no es factible hacer ese diseño tú tienes alternativas puedes replantear el mismo problema que a veces estudiar pero replantear la pregunta enfocarlo de otra manera que se ajuste a otro diseño a otro diseño que es posible o si tú dices no sabes que igual lo voy a hacer pero voy a describir las limitaciones los problemas y no voy a cumplir cosas que no me competen por no he podido recolectar por ejemplo tú puedes hacer un ensayo clínico pero no tienes forma de randomizarlo tienes que reconocerlo y decirlo tú vas a hacer un ensayo clínico pero no tienes forma de hacer cegamiento por ejemplo que es una cosa importante también en muchos ensayos clínicos hay ensayos clínicos no cegados esto pero de repente no tienes esa oportunidad que se yo tienes que reconocer aplicarlo un tamaño muestral también los ensayos clínicos si ameritan usualmente cálculos de tamaños muestrales tienen varias cosas a considerar ahí para capturar y toda la cuestión entonces si tienes un tamaño de muestra pequeño para un ensayo clínico cuando la idea del ensayo clínico es tratar de generar y extrapolar un resultado sobre todo cuando mides intervenciones la finalidad es que puedas saber o tener evidencia que te respalde utilizarlo aplicarlo si no no tiene mucho sentido movertelo entonces vas a tener que en algún momento comprometer algo digamos así pero ese compromiso no significa ir directamente al barranco o terminar digamos en un lugar como este tienes que tratar de tomar los recuerdos precoces si se puede prevenir algo si se puede declarar abiertamente algo decir oye mira estas son mis limitaciones esto hemos hecho o lo que es mi posición replantear la pregunta no necesitas cambiar de tema de investigación es replantearlo lo más es mirar de otro lado vimos lo de la yuca y el cáncer de mano se puede hacer por corte se puede hacer por caso con corte se puede hacer por transgresal es cuestión de con un poquito de calma entrar en conversaciones con especialistas clínicos con soporte metodológico oye de que otra manera podemos mirar esto que sea que nos pueda responder a esta pregunta dándonos una respuesta válida es objetiva de repente no la que inicialmente queríamos pero que nos siga y con menos chance de todo quizá en este estudio que no hubiera costado mucho más era no sé si es válido o no sé cuánto si me consigo 17 pacientes con artes de forma estoy bien y lo sigo igual pero sin claro espontáneamente o sea lo sigo pero porque sabiendo que no han recibido el internet claro y evalúo lo mismo hay un cachito más de realidad claro que sí ahí sí podría pero lo que dicen ellos no sé por qué no 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 sí porque no no importa hacer el caso si tengo calculo también y hago por conveniente en este caso en este caso como 20 ya no dice 20 20 20 y esto puede ser sí 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 o sea evidentemente lo calculamos evidentemente digamos ponerlo a la par de 6 y digo cómo están más grandes no no pero sí lo puedes hacer claro que sí 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 en este caso particularmente te diría si tú pones en la balanza que te digo comparar grupos aleatorizados el tamaño muestral para mí particularmente pesaría más aleatorizar y generar grupos comparables en cuanto a la a la validez de tu resultado y ahí yo sí sería permisivo particularmente con el tamaño muestral ¿por qué? porque la comparabilidad porque la aleatorización es o sea uff o sea te da un montón te da un montón por sobre te digo sacar cientos de pacientes ¿no? porque un ensayo clínico digamos esto te agarra pues 100 miles de pacientes o sea es un poquito más complicado y sí se hacen ensayos clínicos domésticamente digamos así con muestras pequeñas pero bueno o sea hay de todo me estaba olvidando el poste después listo al toque papayita no más ya Carla a ver primera pregunta ya Ceci a ver comenzamos contigo ¿cuál es el diseño que permite establecer una relación de causalidad entre las variables serie de casos ensayo clínico transversal casos y controles casos y controles ¿por qué? este tipo de diseño según lo que entendí es que busca determinar si es que claro que si es que un factor o una variable desencadena en la otra a ver Carla ¿qué opinas? no estoy equivocando va de un factor de riesgo a la enfermedad ¿en qué dirección va? factor de riesgo a la enfermedad a la enfermedad ok ok y considerar como una causa ¿correcto? ¿ya? entonces ¿por qué tipo de diseño te animaría si quieres establecer causalidad? casos y controles casos y controles ¿y a Elizabeth? no puedo ¿están seguras? no estoy segura si creo que es causalidad causalidad Carla tú has partido una premisa correcta pero te terminaste estrellando ok sí porque tú me has dicho ¿no? causalidad tú agarras el factor y vas a la enfermedad perfecto esta dirección tú partes de un sano lo expones a algo hasta que no sé esto es lo que tú me has dicho ¿no es cierto? perfecto y aquí estableces causalidad ¿no es cierto? es corte ya pero en ese caso ¿qué alternativa es esto? para establecer causalidad esto puede adoptar de altas formas no necesariamente es un factor de una enfermedad puede ser una intervención y un resultado en salud en salud es cierto Cecilia el caso y control tiene una orientación en el sentido contrario el caso y control parte de un diagnóstico parte de una enfermedad de un caso diagnosticado o identificado que puede ser tener una enfermedad estar muerto y se va hacia atrás para ver si es que estuvo expuesto a algo es retrospectivo va hacia atrás y para nosotros establecer causalidad uno de los tantos criterios que nos sirven es la temporalidad eso quiere decir para que para yo poder decir que algo causa algo yo tengo que tener primero la aparición del factor y luego el desencadenamiento del vector de enfermedad y esa temporalidad me la da el ensayo clínico de entre las cuatro alternativas en el tema de causalidad siempre tenemos que recordar una temporalidad entre las variables yo me someto a una exposición y luego de someterme a esa exposición en el tiempo hago la enfermedad con ese diseño con esa forma que la da el ensayo clínico es con la que yo me puedo acercar a decir a causa b los casos y controles van hacia atrás no me permiten establecer causalidad el transversal es en un solo momento una sola foto y tengo el factor y la enfermedad en el mismo momento no me permite establecer esa temporalidad y la serie de casos es un descriptivo la causalidad es un atributo de los analíticos es una relación entre variables entonces cuando uno explora relaciones entre variables estamos en un terreno analítico la serie de casos es un estudio un diseño descriptivo ¿ok? ya sí muy bien estudio que involucra múltiples mediciones al seguimiento comenzamos con Carla longitudinal longitudinal y Anelisabeth de acuerdo ok perfecto el mensaje final con los diseños es un tema extenso es un tema extenso y da para dos tres sesiones solamente de diseño todo esto está conectado todo todo tiene una razón de ser y una consecuencia automática a partir del primer paso y ladrillo y cimiento fundamental que es tener bien claro qué es lo que queremos estudiar cómo lo queremos estudiar ¿no es cierto? las variables qué elemento queremos explorar eso todo lo demás las hipótesis los objetivos el diseño la recolección todo surge de eso si es que no comenzamos bien orientados bien planteados los nombres los tecnicismos esas cosas son los conceptos importantes y en cada capitulito que vamos viendo ustedes se van dando cuenta y reconociendo o al menos eso es lo que una de las cosas que me interesa mucho es que reconozcan el valor y la razón de ser de por qué existen estas partes por qué se piden todas estas cosas por qué están escritas por qué se solicitan por qué tanto término y tanta cosa o sea tiene realmente una función tiene una razón de ser todo esto y es justamente eso lo que es la metodología no solamente investigación sino para hacer n cosas ustedes en su trabajo diario tienen una forma estandarizada recomendada protocolizada de hacer las cosas y eso tiene una razón de ser no es porque un día alguien ¿sabes qué? me resulta más fácil hacerlo así y lo voy a hacer así la investigación es lo mismo hay una serie de pasos y protocolos para hacer no son complejísimos no son imposibles no son difíciles no son horribles todos o sea es acostumbrarnos a revisar y esto ver que es accesible así que eso nada de eso gracias